Hoy despertamos que en la sucursal de Coppel, que se ubica en Plaza Clisco, habrían roto los cristales. Descartamos posiblemente que haya sido un asalto, puesto que al interior solamente se ven las vitrinas rotas y los equipos de telefonía celular de esta misma sucursal están en las vitrinas. Hasta este lugar arribaron las corporaciones y encargados de esta dependencia, de la policía municipal, así como también los encargados de esta sucursal de Coppel y también pues decían las autoridades que no tienen evidencias al respecto. Yo creo que a lo mejor las autoridades que se pusieran a trabajar encontrarían evidencia en la cámara que se encuentra a escasos 500 metros donde se sitúa dicha tienda en dicha plaza comercial, puesto que siempre han dicho que aquí en Plaza Clisco pues se viven una ola de asaltos, de robo a baterías de las mismas unidades y cómo es posible que las autoridades no hagan su trabajo y no ubiquen y no revisen las cámaras de videovigilancia que han adquirido las administraciones de este mismo municipio. Así como monitorean la gente de comunicación, le pido que le haga llegar este video al encargado o a la gente de arriba para que puedan aclarar estos violentos hechos que se habrían suscitado en este mismo municipio y en esta misma plaza comercial. Usted ya la puede ver, la cámara está a escasos 500 metros como se lo repito y se lo confirmo, la cámara se encuentra a escasos 500 metros de donde se encuentra la sucursal de Coppel o Zapaterías Coppel que está en dicha plaza comercial. Esta es la cámara, pero creo que ni siquiera le dan mantenimiento porque a simple vista se puede ver que la cámara está empolvada. Pero vamos a tratar de conseguir el video con el encargado de seguridad pública y gobernanza para ver qué es lo que nos puede proporcionar y qué información nos estarán dando al respecto de estos violentos hechos que se habían registrado la madrugada de hoy. Lo que ya ha trascendido por parte de los encargados de dicha sucursal que fue puesta aquí en Plaza Clisco que son cuatro sujetos los cuales están plenamente, se ven en un video y que argumentan los elementos de la videovigilancia de la misma plaza comercial aunque hasta ahorita ellos han descartado que sea un robo como tal en esta sucursal. Con imágenes de Miguel Morales para Anciedad, aquí es con noticias, aquí es con noticias 2221-98-5840 atendiendo su reporte ciudadano a las 24 horas del día.